Bienvenidos a un reportaje... ¡Ay, no es cierto! ¿Cómo están? Bienvenidos a Showbiz, este espacio en el que vamos a echar chismecito porque nos gusta, nos gusta la verdad y se viene bastante bueno porque, pongan atención, le falsifica la firma a Christian Nodal. Y por si fuera poco, Juan Pablo Medina reaparece mejor que nunca. Colate pelea la custodia total de su hijo. Jason Momoa le da una segunda oportunidad al amor. Michelle Gonkeli quiere un río de sangre. Y una recomendación buenísima que no te puedes perder aquí en Showbiz, así es que no te despegues, ¡empezamos! Pues todo parece apuntar que Christian Nodal no quiere salir del ojo del huracán, se aferra, se empeña, quiere seguir ahí y es que ahora fue a visitar las instalaciones de los juzgados. Porque bueno, vamos a recordar que después de que termina su contrato con Universal, esta empresa decide demandar a los papás de Christian Nodal, por supuesta... Lo voy a leer así... A quienes se les señala de haber simulado contratos para apropiarse de diversos fonogramas y videogramas en los discos de Christian Nodal. Pues bueno, fue captado visitando las instalaciones de los juzgados porque le falsificaron la firma. No se parecía, pero a ver, usted y yo sabemos que cuando vamos a hacer un trámite te dicen, así como aparece en su credencial. Yo creo que el muchacho traía prisa, hizo un garabato ahí y le dijeron, no, mi hijo, regrésate porque no se parece a tu firma. Y pues tuvo que regresar a volver a firmar. Vamos a ver en qué queda todo esto porque si no son los papás, es Christian Nodal triste, que si ya se borró el tatuaje. Christian, hazte una limpia, ya pásate un huevo, la verdad, yo creo que es lo que te falta. Ahora vamos a pasar con otro tema y es que Nicolás Vallejo Najera, usted me va a decir, ¿quién es ese sujeto? ¿Qué toca? Iba a decir otra cosa, pero ¿qué toca? Bueno, Colate, mejor conocido como Colate, el papá del hijo, ahí le hice como tía, ¿no? Así de mira, el papá del hijo de Paulina Rubio, es decir, el ex marido de Paulina Rubio. Después de que la vimos en la alfombra de los premios Lo Nuestro en esta edición 2022, ¿se acuerdan que aquí lo comentamos? Pues bueno, Colate vio esas imágenes y dijo, Mija, me lo tienes bien descuidadísimo. La verdad, yo así no te lo entregué. Ahora está pidiendo a la corte en Miami la custodia total, total, plena y segura del niño que tiene con Paulina Rubio. Pues no ha respondido nada, Paulinita. Vamos a ver qué dice, yo creo que no le va a gustar nada esto porque ustedes van a recordar que pleito han tenido desde que se separaron, ¿eh? Desde años pasados, pleito, tóxicos, les dicen, tóxicos. Ustedes se acordarán que nos rompieron el corazón a todos, Jason Momoa y Lisa Bonet, al anunciar su separación. Pues bueno, dejamos de creer en el amor después de eso, pero no, no. Decide darle una segunda oportunidad, Jason Momoa, al amor y es regresando con Lisa. Tóxicos también, les dicen. Pues bueno, vamos a recordar por qué se separaron. Se dice, se comenta, no me consta porque no estuve yo ahí, pero que el motivo de la separación fue porque ella es antivacunas y él no podía concebir eso. Entonces se separan, pero como que regresan y dicen, no, pero pues mira, te perdono tantito, pues la vacunada eres tú, a ti, pues no, no le deseamos lo peor, pero pues tú batállale, ¿verdad? Yo ya estoy vacunado y ya, muy bonito, muy todo. Viva el amor nuevamente. Qué padre. Besos a los dos. Nos gustan las bodas. En este espacio nos gustan las bodas y lo disfrutamos porque viva el amor, viva, pues viva todo lo que conlleva una boda. Machine Gun Kelly, ustedes sabrán que pues está comprometido con Megan Fox, preciosa mujer, preciosa mujer. Pues bueno, ahora con James Corden en su late night show. Fue entrevistado y le preguntaron, oye mijo, mucho anillo, muy bonito, pero ¿para cuándo la boda? Y Machine dice, yo ya estoy en los preparativos, yo ya estoy cotizando meseros y todas esas cosas que seguro ellos hacen, ¿verdad? Cotizar meseros, en donde sale más barato y todo. Pues dice, no he encontrado un lugar porque quiero que mi boda sea gótica. Y no contento con eso, quiero que haya un río de sangre. Porque eso es muy romántico. Porque eso, eso es lo primero que uno se imagina al pensar en bodas, en un río de sangre. Entonces, pues no he encontrado lugar. Machine, mira, yo te deseo que encuentres pero luz, luz en tu cabeza. O sea, piensa, mira, hay varios estilos. Bojo, vintage. Piensa en otro estilo de boda, tal vez te convence más. Pero pues no me gusta mucho tu idea. Yo creo que no voy a ir, inclusive a la boda. Yo creo que no voy a ir. De lo más viral que se está comentando ahora en la red social que le llaman es la reaparición de Juan Pablo Medina. Y de verdad no podemos estar más felices porque el año pasado sabemos que pasó por un momento bastante complicado en su vida después de que le diagnostican trombosis. Y se le presenta un cuadro de necrosis en la pierna, la cual es amputada, no en su totalidad, pero sí una parte. Y pues obviamente varios artistas estaban promulgando pues para darle ánimos y todo. Pues bueno, en días pasados Marimar Vega contrae nupcias con Jerónimo, amigo personal, en Acapulco, Guerrero. Y ahí reaparece junto a varios compañeros Marta Higareda, Mauricio Ballesteros, El Diablito, quien posteó inclusive una foto en donde se deja ver Juan Pablo Medina bastante, bastante contento, recuperado. La verdad es que se ve bastante, bastante bien. Qué bueno, nos da muchísimo gusto y muchísima alegría verlo así. Pues nada, nuestras mejores vibras siempre besotes hasta Acapulco. O ya donde estén, yo creo que hasta en el luna de miel incluso, en su luna de miel. Marimar, mamacita chula, besos también a ti. Ahora sí, vamos a hablar de uno de los muchos orgullos que tenemos en México y que presumimos porque es de presumirse y es Eugenio Derbez que la sigue rompiendo en Hollywood, pues allá en su, no es su natal, pero pues allá en su otra ciudad. Y pues es que se llevaron a cabo los Saga Awards. Ustedes sabrán que son estos premios del sindicato de, no de trabajadores, sino de actores de Hollywood. Pues bueno, él junto con todo el elenco de CODA ganan como mejor reparto este Saga Award. La verdad es que Eugenio se veía contentísimo y no es para menos porque se lo merece. Papacito chulo, le has trabajado bastante y lo haces muy bien y nos caes muy bien, amigo personal. Yo tengo mi foto contigo y la voy a enseñar. Pero a quien también vimos muy, muy emocionada por este Saga que se lleva como mejor actriz de los Juegos del Calamar es a Ho Young Young. ¿Vieron? Porque yo coreana natal. Bueno, ella la vimos bastante, bastante emocionada, con lágrima en el ojo. Mamacita, yo estaría igual, la verdad. Y la que no la pasó tan bien, pero se veía increíble, es Selena Gómez, porque pues ahí tuve un resbaloncillo. Yo por eso no uso Christian Lufoutan, porque de repente no son muy estables, la verdad. Yo prefiero otros tacones. Pero se resbaló, no la pasó tan bien, pero se veía muy bien, se veía muy bonita. Mucha actriz muy bonita en esos lugares a los que vamos normalmente. Yo ya les platiqué de Eugenio Derbez y es que si no han visto Coda, es momento de que se lancen a verla. Está en Amazon Prime. Es una película de una familia sordomuda que la verdad se me enchila en la piel y sí me hizo llorar en varias ocasiones porque está súper, súper bonita el mensaje que dan. Eugenio lo hace muy bien. Fíjate que yo pensé inclusive, fíjate yo como si estuviéramos así, comadres. Fíjate que yo pensé que era otro papel el que tenía Eugenio Derbez. No lo estoy demeritando porque es muy importante y es pieza clave para esa película. Pero yo pensé que era algo más, fíjate. Pero lo hace muy bonito, lo hace muy bonito, lo hace muy bien, actúa, lo tiene en la piel. Vaya, vamos a decirlo así. La verdad es que sí se las recomiendo muchísimo. Vamos a ver cómo le va también a esta película en la próxima edición de los Oscar porque está nominada y vamos a estar muy, muy pendientes. En Amazon Prime la pueden encontrar. Vayan a verla porque vale muchísimo la pena. Y ya, así nos despedimos de esta edición de Showbiz. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales como Despot, la guía central, para que se enteren de todo lo que tenemos para ustedes. Yo soy Majo Ledesma. Adiós. Despot, la guía central.